¡Suscríbete! 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 ¡Está bien y simple! Tú lo acabas de decir. Tú lo acabas de decir exactamente. ¿Qué dijo? Una... o dos o tres veces pasa. ¡Pues está pendejo! ¡Pues piense que haces así! ¡No! ¡Que tenés personal con él! ¡Él es así ya! Pues si yo también lo sacaba como tú, camacho... A ver, ya por último para que para que se den cuenta que estamos midiendo que el tap central nos quedó en el poste positivo aquí tengo mi punta en el caimán positivo se puede decir, estamos configurados aquí en voltaje alterno lo vamos a prender, ahí mero y vamos a medir en el primer diodo medimos, ponemos punta caimán ahí y nos da 15 voltios de un lado y medimos el otro diodo y nos va a dar igual 15 lo quito, lo paso para acá 15, lo quito, lo paso para allá y 15, esto sumado nos daría 30 volts acuérdense, estamos en corriente alterna, voltaje alterno nada más para que se den cuenta que el tap central ahora nos quedó en el caimán positivo bueno mi gente, cuídense mucho, bye